Hola que tal, muy buenas tardes y bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les digo lo que es la compatibilidad entre el signo de Virgo y el signo de Acuario para el mes de abril del 2019 Vamos a ver que tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos en este mes y como va a estar su energía Ok, entonces vamos a ver Acuario con Virgo o Virgo con Acuario Bueno, aquí no veo ninguna compatibilidad, ustedes dos si son pareja tengan mucho cuidado con terceras personas y la envidia de terceras personas o algún engaño, alguna traición Ok, entonces si ustedes dos son pareja cuídense mucho porque hay mucha gente envidiosa y puede meterse en la relación O hay una tercera persona también que se puede meter en la relación y arruinarles esta relación Ok, si ustedes dos están conociendo y tienen tiempo como amigos, quieren dar el siguiente paso Tengan mucho cuidado con las envidias, ok, aquí lo que deben de trabajar son las envidias, protegerse de las envidias Y sobre todo mantener un equilibrio mental, una fuerza mental para que otras personas no se metan en su relación Recuerden que las relaciones son de dos nada más, ok Si tienen un matrimonio, si tienen un noviazgo, si tienen alguna cuestión de relación, amigos con derechos o relación formal, lo que sea Tengan mucho cuidado con terceras personas porque no quieren que ustedes dos estén juntos, ok Entonces incluso puede haber que parejas donde hay una tercera persona y ustedes no lo sepan Entonces aquí está, hay muchas envidias, hay muchas habladurías para ustedes y por lo tanto va a haber terceras personas que los van a querer separar Entonces trabajan mucho la comunicación con ustedes y sobre todo la seguridad mental Es decir, tengan pensamientos positivos y confíen uno en el otro Si no puede haber esto, indudablemente la relación puede terminar, ok Entonces hasta aquí el video, espero te haya gustado, si te ha gustado dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video Muchas bendiciones y hasta luego